Se prepara para recibir este jueves a los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y de Ecuador Rafael Correa quienes sostendrán una cumbre económica con su homólogo boliviano Evo Morales el encuentro a realizarse en la ciudad de Cochabamba al este del país La Paz al este de la capital del país La Paz tiene como objetivo debatir políticas de integración y la firma de acuerdos bilaterales de cooperación entre estas naciones andinas además avanzar en la alianza bolivariana de las Américas